Para todos los que no se enteraron o que no sabían por qué estamos llegando a estas altas horas de la madrugada, nos bañamos, ¿no? Hoy nos bañamos, pero aparte, hoy fue la primera edición de la posada de las benditas redes sociales. Ya se advirtió que la segunda edición será en mi rancho, o sea, en Puebla, porque Puebla es casa de todas y de todos ustedes, así que se advierte que la próxima posada de las benditas redes sociales será en el Estado de Puebla, o sea, la del 2024. Pero regresemos a la primera edición y esto fue un poquito de lo que pasó en esta suposada, a la que quizás algunos no pudieron asistir porque, bueno, es lunes y porque también tuvimos poco tiempo para avisar porque se organizó en menos de 10 días. Entonces, ahí están un poco de las imágenes que toma nuestro señor productor. Se entregaron un par de reconocimientos. Ahí está Nacho Rodríguez, el chapucero, que se le entregó un reconocimiento. Estuvo también Vicente Serrano, también se le entregó un reconocimiento. A nuestro Hans Salazar, que no pudo ir, también se le manda su reconocimiento. A Lapiro, que es pieza clave del equipo de Sin Línea, también se le mandó su reconocimiento. Entonces, ahí estuvo, y a su segura servilleta, también se le dio un reconocimiento. Y de hecho, ahí está, ahí está. Y de hecho, quien me lo da es mi querida Stephanie Lavalle, que le mando un besote, un besote a todos porque, pues, estuvo muy bonito. Ahí están, ahí está su segura servilleta, este, conduciendo un poco de lo que fueron estos Chili Premios. Es que estamos en la imagen, pero, pues, ahí está señor productor. Miren, ahí está el mundo, me acuerdo. Esa, esa, esa imagen que tienen ahí, esa es la del premio que se nos dio. Luego les subo unas fotos ahí a Instagram, donde se puede ver mejor. Entonces, esta fue la primera edición de los, pues, de esta posada, de esta posada para todas y todos. Así que, gracias, como siempre, porque sin ustedes, pues, esto no habría sido posible. Tuvimos la oportunidad de conectarnos, de platicar, de abrazarnos. Algo que habíamos querido hacer desde hace mucho, ¿no? Desde hace mucho, platicar con ustedes, abrazarnos, estar juntos. Condenado COVIDio, exacto, condenado COVIDio. Que miren lo que nos, lo que nos fue a traer. Pero, esta fue la primera edición, ahí está nuestro Clima Mir. Entonces, es muy bonito poderse encontrar. Ahí está el señor productor grabando el momento en el que mi querida, este, va, está Benjamín Paz, un amiguísimo, mi Benji. Que él es, uno, de hecho, el que está detrás de la organización del evento, el que motivó, junto con el equipo de Sin Línea, la organización del evento. Y ahí estoy con mi querida Stephanie Lavalle, que es la que me entrega este, este reconocimiento. Hoy fue la posada. Fue esta primera, primera edición. Tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, de platicar. Algunos me dieron unas ideas increíbles. De hecho, también recibimos un libro que, para mí, personalmente, tiene un valor muy especial, porque lo, lo, esta persona lo hizo de cero. O sea, no solamente hizo el libro con, en el contenido per se, sino que además, este, hizo el libro, ¿no? Lo, 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 la, la pasta, lo empastó. ¿Me lo pasas? Está de este lado. Lo empastó, lo pegó. O sea, de verdad, le metió una dedicación. Y, aparte, está súper joven, súper, súper, súper joven, que me pareció maravilloso. Y lo estaré invitando para que platiquemos justamente del libro. Él, se llama Gidel Mendoza. Y hace un libro que se llama El Pueblo, carta a México, México o México. Hablando del México profundo. De hecho, nos pide ayuda para darle difusión a su libro, pero cuando lo escuchaba hablar del libro, y cuando lo escuché, de verdad, cuando me lo contaba y me lo explicaba, y me decía cómo fue el proyecto, y cómo lo fue haciendo, y todo esto, honestamente fue maravilloso. Este es el libro, miren. Ahí te regresamos a este. Este es el libro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el libro. Este es el libro que me dieron. Me lo dio. Lo voy a leer. Lo voy a empezar a leer. Pero de verdad es uno de estos libros que creo que muchas personas les gustaría tener. Es muy joven Gidel. Él lo hace. Y aparte me dice que es por tomos. O sea, que lo tiene pensado en tomos. Este es el tomo uno. Y en el tomo uno habla sobre el pueblo, el México profundo, pues. El pueblo bueno. Pero bien me dice. Así como el presidente dice que hay un pueblo bueno, hay uno que no lo es tanto. Así como el presidente habla del pueblo de a pie, pues hay otros que no y que se quieren sentir pueblo. Entonces, sí, me parece, vaya, me pareció importantísimo escucharlos. También tuve la oportunidad de platicar con un, este, pues con un maestro de Querétaro que quiere, no es cierto, de León, perdón, de Guanajuato, que quiere justamente, pues. Ayudar a que de manera subjetiva se pueda promover la transformación del país. Entonces también tuvimos la oportunidad de hacer contactos con algunos que me decían, meme, yo quiero que podamos hacer algo. Alguien también, un artista me decía, yo soy el único artista que ha acompañado al presidente López Obrador. Cuando no le abrían las puertas. Entonces vamos a estar escuchando todas estas historias. Y es muy bonito tener estas, estos eventos, estas oportunidades para hacerlo, porque esta posada nos permitió no solamente reconocer el trabajo de los compañeros, como Vicente o como nuestro querido Nacho. No solamente nos permite reconocer ese trabajo que es muy merecido, sino que también nos permite acercarnos, compartir, nos permite estar en contacto. Y creo que eso es importantísimo, que estemos en contacto, que podamos acercarnos, que no seamos como, vaya, y uno entiende a veces un poco la naturaleza de la televisión, ¿no? Que a veces los conductores de televisión son más alejados de la gente porque están más tiempo en un estudio de grabación. Uno pudiera, uno pudiera entenderlo, pero algo que nos han enseñado las redes sociales, no solamente es a leer sus comentarios y estar en contacto a través de ello, sino también a tener la oportunidad de escucharlos cuando nos hacen denuncias en las calles o cuando nos encuentran y nos dicen, oye, fíjate que escuché esto, oye, fíjate que no estoy de acuerdo contigo de esta manera. Entonces eso nos lo ha permitido y por eso yo no quería perder la oportunidad, pues de contarles cómo nos fue en esta primera posada. Vayan haciendo fecha, la del próximo año, tienen un año para organizarse, será en Puebla, ya obviamente luego les pasaremos los detalles, en este momento por supuesto no los tengo, pero ya el próximo año será en el estado de Puebla con nuevo gobernador. ¿Con nuevo gobernador? ¿Será gobernador? Pues sí será gobernador, será gobernador del estado de Puebla. ¿Alguna objeción? Ninguna, ¿verdad? Maravilloso. Mientras lleva a cabo todo el calma. Exacto, mientras la gente salga a votar. Claro. Mientras nuestra gente vuelve a votar. Exactamente. Que pongan el que quieran, pero salgan a votar, oigan. Vamos a ver. ¡Gracias!